La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su hermano Fray Héctor Flores de la Orden de la Merced. Hoy en este día miércoles 18 de abril, la Palabra de Dios nos hace la invitación seguramente a confiar en el Señor, a confiar en su amor. Los cristianos después de la muerte de Esteban se vieron perseguidos. ¿Cómo se desató una violenta persecución? Sin embargo, ellos no se quedan de brazos cruzados ni se quedan atemorizados porque ellos recibieron esa fuerza, esa unción del Espíritu Santo para anunciar la Palabra de Dios. Entonces salen a anunciar la Palabra pese a toda situación riesgosa a la cual se habían sometido con la muerte de Esteban. Se dirigen pues a anunciar la Palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos para salvarnos? Nos surge la pregunta ante el Evangelio del día de hoy, continuación del discurso de Jesús sobre el pan de la vida. ¿Qué necesitamos para salvarnos? Jesús nos dice, creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces hermanito, hermanita, si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres tener vida abundante, cree en Jesús. Y si tú crees en Jesús, harás las obras del Padre, porque así lo dice el mismo Jesús. Yo he venido a hacer las obras del que me envió. Y las obras del que me envió es, sin duda alguna, practicar el amor, dar el amor, dar esperanza, dar fe, hacer la obra del Padre. Entonces yo te hago la invitación a confiar en el Señor. Y como dice el Salmo responsorial de este día, las obras del Señor son admirables. Si tú crees en el Señor, vas a ver que todo lo que te rodea es admirable, porque todo lo que te rodea viene de Dios. Por eso hermanito, hermanita, abre tu corazón y sigue confiando en el Señor. La confianza se alimenta con la oración. Ora, bendice a Dios, agradecele por todas las cosas, por las buenas, por las malas, que te persiguen. Gracias, Señor. Bendice al Señor por tu vida de cada día, por lo que haces, por tu trabajo, por tu vecino, por tu vecina, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. No te canses de bendecir a Dios y verás que tu vida será bendecida y será abundante porque crees en el Señor. El Señor que te amó y que dio su vida por ti y por mí, nos hace la invitación a seguir también anunciando su palabra de amor. Que el Señor te bendiga en esta jornada maravillosa y tengas un día maravilloso en la presencia del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.